Chicos, en el video de hoy jugaremos carrera de escaleras de Luki Vlogs Y no estoy solo, estoy con Luki Eh, chicos, miércoles de Minecraft Así es que todo mundo apoyando este video con me gusta para más Minecraft en el canal Y como Karim lo decía, tenemos unos Luki Vlogs Pero ya viste Karim, ¿cómo son? Sí, Luki, una mitad es tuya y una mitad es mía Estamos como que fusionados Sí, estamos fusionados, son los Luki Vlogs de Family Juega Y bueno, uy, ya viste allá arriba, se está quemando un esqueleto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hace ahí? No tengo ni idea, Karim Y ahí hay un zombie Ya sé, no manches, hay muchos monstruos Pero para poder subir hasta allá, hasta arriba, donde es la meta Hay que empezar a reventar Luki Vlogs ¿Y qué tienen los Luki Vlogs, Karim? Eh, 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 ¿por qué me golpeas? Los Luki Vlogs pueden tener cosas buenas o malas Depende tu suerte, por ejemplo, monstruos, espadas y muchas cosas Si me toco una espada te voy a acabar, ya lo verás Ey, deja de pegarme Chicos, vamos a empezar, vamos a ver qué tal nuestra suerte ¿Quién empieza, Karim? Yo, yo, yo Dale, 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 a ver, a ver qué te toca A ver, ¿qué me toca? A ver, oh, buena suerte Mira, si me hubiera puesto encima de Luki Vlogs A lo mejor te convertí en oro No, me hubiera muerto Oye, no manches, pero bueno Oye, tienes esto, es de oro Dámelo, dámelo, yo lo quiero No, 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 es mío, mío, mío Bueno, 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 a ver, bueno, no, ni tan mal Ahora me toca a mí, chicos Mi primer Luki Vlogs ¿Estás listo, Karim? Estoy listo Vamos a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Era veneno Creo que me dio mucha experiencia Me quitó un corazoncito de vida Pero ni tan mal, ¿eh? ¿Eh? Oigan, por cierto No les dije, pero yo voy por el lado azul Y Karim por el rojo Vamos, Karim, hasta ahorita por lo menos no hemos muerto Te toca a ti A ver, como ya sabemos que pueden caer cosas de arriba Me voy a poner arriba el Luki Vlogs A ver, dale ¡Oh, oh, no! ¡Karim! ¡No manches! ¿Qué es eso, Karim? ¿Qué es eso? ¡Ghostly Horseman! ¡Ey, vuela este! Esto no sabe ¿A mí no me ataca o sí? ¡Eh, ¿por qué me ataca a mí si te salió a ti? ¡Karim! ¡Hay que acabarlo! Necesitamos un arma Voy a reventar yo al Luki Vlog mío ¡Me dio vida! ¡Me dio conejitos! ¿Y para qué me sirven los conejos? Karim, ¿te sigue atacando tu monstruo? ¡Mataron a un conejo! ¡Oye, esos conejos son míos! No, esta carne es de zombie, no es de conejo ¡Karim, rápido! ¡Tenemos, necesitamos armas! ¡Te toca a tu lado! ¡Sube, sube! ¡Corre, corre, corre! ¡Espero que ya no nos maten en todo el recorrido! Bueno, bueno, hasta ahorita tenemos un enemigo ¡Por tu culpa! ¡Por tu mala suerte! ¡A ver! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¡¿Qué?! 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 ¡No! ¡Un zombie! ¡Yo tengo la mala suerte! Karim, eres un gato negro, tienes muy mala suerte ¿Y ahora cómo vas a pasar? ¡Ha bloqueado tu la... ¡No! ¿Por qué lo pasas a mi lado, loco? ¡Ey, loco! ¿Por qué lo pasas a mi lado? ¡Para, para, para! ¡Espera, espera! Tal vez ahí me sale una espada, yo tengo buena suerte ¡Oh, miren de frente cómo se ve! Bueno, Karim, al menos creo que no ataca, ¿eh? ¡Eh! ¿Y si lo ponemos así? ¡No! ¡Karim, te he perdido! ¡Lucky, rojo, lucky block! Quizá yo salgo ¡Ay, ya, ya te vi, ya te vi, eso es mentiroso! Ya llevas una perdida, ¿eh? Así es que... ¡Uy, cuidado! ¡Karim, me está atacando tu muestro este! ¡Me va a matar! ¡Ya me mató! ¡Ya no tiene el caballo! ¡Ya no tiene el caballo! ¡Karim, necesitamos armas! A ver, ¿a quién le toca? ¡No manches, este no me va a dejar en paz! ¡Que le disparen! ¡Por tu culpa! ¡Ponte detrás de... ¡Ayuda! ¡No! ¡Detrás del zombie! ¡Mira, está matando al zombie! ¡Está matando al zombie! Bueno, chicos... Pero no se muere el zombie, mira ¡Es mi turno de ir por mi lugiblock! ¡Necesito armas! ¡Rápido! ¡Tengo un arma! ¡Tengo un arma, Karim! ¿Cómo le disparo? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya morí, ya morí, ya morí! ¡Vamos a matarlo, Karim! ¡Vamos a matarlo! ¡Ay! ¡Muere, muere! ¡De lado, de lado, de lado, de lado! ¡No! ¡Voy a agarrar tu arma! ¡Voy a agarrar tu arma! ¡Ay, corre! ¡Agarra el arma! ¡Dispárale! ¡Tienes que apuntar y luego disparas! ¿Cómo apunto? ¿Cómo disparo? Bueno, Karim, ahora es tu turno Así es que dale A ver, por favor, un arma buena Una espada de diamante, dale ¡Una, dos y...! ¿Qué? ¡Me voy a morir! ¡Loki! ¡Karim, Karim, sal! ¡Karim, sal de ahí! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Respira! ¡Respira, Karim! ¡Rompelo, respirar! ¡Rompe, rompe! ¡Rompelo, rompelo! ¡Rompelo! ¡No, no, no, chicos! ¡Tienes que déjalo aplanado! ¡No, no, chicos! ¡Hemos perdido a Karim otra vez! ¡Ha muerto como 70 veces en este Lucky Block! ¡Chicos! ¡Karim, respira! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Oye, tú qué! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Solo tengo un corazón! ¿Ahora cómo vas a subir? ¡Es muy difícil de subir para el siguiente Lucky Block! ¡Loki, ocupo ayuda! ¡Cómo, cómo te ayudo! ¡Yo qué sé! ¡Salta ahí, salta! ¡Tengo mucha mala suerte! ¡Yo tengo muy buena suerte! ¡Y mira esto! ¡Tengo pumpkins! No sé para qué me sirven, pero mira. Voy a decorar para cuando sea Halloween. Mis escaleritas muy decoradas. Tú no tienes nada. Bueno, te toca, te toca. Dale. A ver, ¿qué me toca? ¡Que sea bueno, que sea bueno, chicos! Chicos, me dieron un pico de diamante y una hacha de diamante. Mira ahora quién tiene la buena suerte. Tienes muy buena suerte ahora, no se vale. Ok, Karim, ahora es mi turno. Yo también quiero cosas de diamante. Tres, dos, uno. ¡Oh, oh, 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 oh! Mira esto, mira esto. ¿Qué, qué? Me tocaron un montonazo de libros. No sé para qué. Tengo una librería ahora. Estoy muy culto ahora, mira. Casi tengo una casa, Karim. Esto es para mi casa. Voy a decorar mi casa. ¿Qué toca ahora? Va a salir mucha buena suerte, te voy a decir. ¡Oh! ¿Qué tocó, qué tocó, qué tocó? Comida. ¿What? Yo como comida. Regálame una, por favor. Tienes. Regálame comida. Ay, se me cayó. Ni modo. ¡Qué malo! Bueno, está bien. Me va a tocar comida en esta, mira. Fíjate muy bien. Fíjate el banquete que me va a tocar. ¿Qué? ¡No, no, no, no! Me la regalas, te doy de diamante. Esto. Sí, mira. Quiero que la pruebes. Quiero que la pruebes. Allá voy. ¿Quieres probar esto, no? ¿Dónde estás? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, rata! ¡Rata! ¡Ya! ¡Se puso todo negro! Espérate. Te doy comida. ¡Ay, no! ¡Mira, mira, mira, mira! Voy a explotar. ¡Hola, hola, hola! ¡Ey! ¿Ya viste? La quieres probar, Ten. Mira. ¿Quieres probarla de nuevo? No, no. ¿Quieres probarla? No, no, no. Ten, Ten. Te doy todo, te doy todo. Mira, te la presto, te la presto. Agárrala, agárrala. Ok. Para que veas lo que se siente tener este poder. Siéntela, siéntela. ¡Ya, no es cierto! ¡Ay, no! No, sí, Ten, Ten, Ten. Agárrala, agárrala. Ya, ya, ya. Es en serio. ¡Órale! ¡Agárrala! ¡Tú pula! Ahí te va, Ten. ¡Uera! Y oye. ¡Agárrala! No, eso no era. ¿Tú tenías una espada? ¡Ya, agárrala, Ten! Gracias, bye, bye. ¡Oh! Se te ve muy épica, ¿eh? Se te ve muy épica. Es que mira lo que pasa. ¡Eh, me mataste! ¿Cómo? No manches, Karen. Perdí todas mis cosas por tu culpa. Aquí están, mira, tus libros de Harry Potter, tu calabaza. No quiero nada de eso, mugrero. ¿Sabes qué? Voy a reventar otro. ¡Te voy a ganar! ¡Me voy a ir hasta arriba! ¡Adiós! ¡Eh! No, no, no. Pero tienes que reventarlos. Bueno, voy a reventar el siguiente. 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Muchas abejas se escuchan. ¡Ovejas! ¿Cuáles abejas? ¡Ovejas! ¡Ovejas viste Rainbow! ¡Salieron ovejas de colores! ¡Qué! ¡Qué suerte ha regresado! Y mira, están subiendo. ¿Ya las viste? ¡Hola! ¡Ovejita! ¡Eh! ¡Déjalas en paz! Te toca reventar tu Lucky Block. ¡Órale! ¡Ok, ok! ¡Rápido! A ver, ¿qué me toca? 4 cuadros. Bueno, para decorar. A ver, decora, decora. ¿De qué son? ¿Qué es eso? Aquí está Gru. Miren los líneos. ¡Hala! Aquí está la Mona Lisa. ¡Me toca, me toca! ¡Oh! Comidita. Por fin. Y no tengo hambre. No, hombre, no. ¡Te toca, te toca! ¡Siguiente, siguiente! A ver, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? ¡Eh! ¡Cuidado, Karim! ¡Ay, qué! ¡No manches! ¿Qué es eso? ¿Quién era un cuadro y...? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Acabas de invocar un monstruo! ¡Arriba hay un diamante! ¡Hala! ¿Puedes subir arriba? ¿Quieres ir por el diamante? ¡El diamante va a subir! ¡No te dejaré! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Mira esto, mira esto! ¡Chon, chon, chon! ¡Mira cómo estoy vestido! ¡De aluminio! ¡Eh, por eso, por eso! ¡Soy Iron Man! ¡Eh, te toca, Karim! ¡Te toca! ¡Yo voy! ¡Voy por el diamante! ¡Ay, corre, corre! ¡Ay, terco, terco! ¡Listo, Lucky! ¡He llegado! Ni tiene ni un pico para cortarlo, para romperlo. ¡Mira! ¡Ah! ¡No, eh! ¡Tengo diamante! ¡Mira! ¡What! ¡Ah! ¡Yo no tengo ni uno! Voy a reventar este, ya está. ¡No manches! ¿Para montar? ¿Puedo montar la de esta? ¿Puedo montar una de mis ovejas? Creo que solo pueden ser cerdos. ¡No, no la puedo montar! ¡No me sirve! ¡Eh, pero el creeper te anda siguiendo, por si no ves! ¡Eh, sí es cierto! ¡El creeper, qué onda! ¡Me quiere comer! ¡Te toca, Karim! ¡Ay, sí es cierto! ¡A ver, qué me toca! ¡Ah! ¡Pusión para vida! ¿Tienes vida? ¡Sí, sí tengo vida! ¡Sí tengo vida! ¡Como quiera te la voy a dar! ¿La quieres? ¡No, no! ¡Se va a caer! ¿Qué? ¡No es pusión para vida! ¡Veo a negro! ¿Qué te pasa? ¡Karim! ¡No! ¡Me has matado! ¡Vamos! ¡Me he dolero! Ok, ok, ok. ¿Con qué así, eh? ¿Quieres jugar sucio? ¿Quieres jugar sucio? ¡No! ¿Cómo que poción para vida? ¡Si todo se me puso negro! Estuve infectado de todo lo que podía estar infectado en Minecraft. ¿Te toca otra vez? ¿Otra vez? Pues sí, mira. No sé por qué no revientas tú tus bloques. A ver, dale. A ver, una, dos, tres. ¡Ándale! ¿Qué? ¡Oh, muchos rangos! ¡No! ¿Por qué te voy a ir? ¡No, no! Me espantó eso, pero no era nada malo. ¡Tenieron muchos diamantes! ¡Tenieron muchos diamantes! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¡Diamante, diamante! ¡Eh, ladrón! ¡Ladrón! ¡No! ¡Ladrón! ¿Qué? ¡Alguien me mató! ¡No! ¡El creeper! ¡Los diamantes son míos! ¡What! ¡Ve todo esto! ¡Eh, ladrón! ¡Eh, no! ¡Ladrón! ¡Mi espadita! ¡Ey, ey, ey! ¡Tu diamante me lo llevo! ¡No! ¡Mi espada! ¿Cuál? ¡Mi espada sí era mía, loco! ¡Qué bueno que el creeper hizo de las suyas! Esto, esto, esto... ¡Eres un ladrón! ¡No quiero tu mugrero! ¡Ya me voy! ¡Ah, no quieres los diamantes que tengo! ¡Bueno, no! ¡Mira, tengo más diamantes y gemas acá! ¡Y lápiz lazuli! ¡Ey, cuidado! ¡Escucho algo! ¡Ah, es el zombie se está muriendo! Karim, ¿cómo subo aquí ahora? No sé... ¡Luki, adivina qué me dio tu cofre ese! ¿Qué? ¡12 oro y 13 diamantes! ¡Eh, no manches! ¡Oye, pero qué es eso! ¿Qué es qué? ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! Bueno, chicos, pues lo que me dio tanto diamante que un ladrón me quitó también de los míos fue esta cosa que llega hasta el sol. ¡Miren! ¡Sí, está todo raro! ¿Esto lo podemos hacer en Minecraft así, modo normal? No sé, habrá que averiguarlo. Chicos, si ustedes saben cómo hacer esto, díganoslo porque no sabemos. Bueno, ya dale, te toca. ¡Qué me tocará, qué me tocará! ¡Que se vea chido! ¡A ver! ¡Eh, qué es eso! ¡Eh, el héroe villano! ¡No manches! ¿Cómo que villano? ¡Ah, eh, sí, vecino! ¡Aldeano, aldeano! ¡Oye, mi consulí! ¿Cuántos diamantes tienes? ¿Me prestas? ¡Mira, pícale con el clic derecho y ahí te dicen qué puede dar! ¿Cuántos diamantes tienes? Yo tengo 17. ¿Me los das? ¡Por favor, te lo suplico! ¿Pero qué da él? ¡Tierra, tierra! ¿Me pasas? ¡Ay, ¿para qué quiero tierra? ¡No, bueno! ¿Le vas a dar...? Me da algo chido, pero me lo pasas. ¿Cuántos ocupas? ¡Todo! ¿Todo? ¡Todo! Está bien, voy a hacer un puente y te voy a llevar dinero. Pero es prestado, me lo tienes que pagar. Sí, dale. Ahí va. Te voy a dar 17 diamantes. 16 creo, porque uno lo tiré. A ver, cómprale algo. ¿Dónde está? ¡Arriba de ti! ¡Ah, hola! ¡Ay, amigo! ¡Ya se va! ¡Amigo! ¡Ahí está! A ver. A ver, tengo 19. Ahí está, para unos pantalones de diamante mejorado. ¿Es en serio, Karim? Todo ese diamante te da armadura de diamante mejorada. Siento que te acaban de estafar, Karim. A ver, póntelo. Ahí está, me quedaron cuatro. A ver, póntelo. ¡Curra! Y te quedó, te quedó rabón, Karim. No te quedó bien. Bueno, ya está, ya está, ya está. Es mi turno, chicos. Karim ya me robó mi espada y diamantes también. ¡Oh! Me dieron de diamantes, Karim. ¿Qué? Bueno, porque fui bueno. Mira, tengo botitas. ¿Qué? ¿Me caí yo? ¿Qué perdiste? No, pero sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. ¡Hala! Gracias a la cosa esa. Bueno, Karim, ¿sabes qué? Adiós. ¡Yo ya me voy! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! Creo que vas a explotar todos tus lucky blocks. ¡Tengo quince diamantes más, Karim! ¿Quince diamantes más? ¡No te pases! Bueno, pero se murió el anciano. A ver, te toca, te toca. A ver, a ver. ¡Me toca! ¡No, hombre, de madera! ¡No te burdes, no te burdes! ¡No te burdes! ¡Ay, niño, mira esto! ¡No, no! ¡Loki! ¡Toma! ¡No, ¿por qué? ¿Tenías que hacerlo? ¿Por qué llegaste a atacarme, loco? ¡No, no, por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, no, como me trates te trato Así es que ya lo sabes Bueno, ya veo el final, Karim ¿Sabes qué? Rompe tres y yo tres Dale, seguiditos A ver, uno, ay, pulpo Qué mala suerte, un pulpo Dos, dale otro, dale otro Dice pulpo de la mala suerte No, amigo Es en serio Dice you lucky squad Pues quién sabe por qué, pero dale Al segundo Heroes dice de héroe No manches, si brilla bien chido Bueno, ahorita la usamos, ahorita la usamos Uno más, uno más A ver Ah, para pasar a leer Oh, puedes hacer el portal Sí Allá arriba lo hacemos, allá arriba lo hacemos Sí, sí, sí Otro, te doy chance que rompes otro Rompe otro A ver Oh, comida Ay, porque acabas de morir Ok, es mi turno de romper tres, chicos Uno No, 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 es en serio Dice que tal vez necesito aventar una moneda aquí Pero cómo subo Mira, ven, dice que eche una moneda aquí Pero no sé cómo funciona Ey, métete ahí abajo Será una, una esmeralda Funcionará Tengo la moneda, Karim La echaste No, yo no eché nada ¿Echaste la moneda? Yo no eché nada ¡Hola! Karim, no, no sé muy bien qué es esto, pero Es que yo me metí y luego se puso esto Chicos, no, no, no entiendo qué es esto Yo tampoco Pero mira, ahí cayeron patatas Oh, ¿qué pasó? Eh, puedo correr más rápido Eh, Karim, esas botas son mías Ladrón ¿Cuáles botas? Yo hice unas botas aquí Para correr rápido Me las di a mí No, loco Pero eres un ladrón No Me las dio y no sé cómo quitarmelas No se puede A ver ahora Oh, me dio un pico Pero ¿por qué te está dando las cosas a ti? Pero no me dio el pico Bueno, chicos, no sé No sé cómo funciona esto, pero ya está ¿Pero por qué te cayeron muchas patatas? No entiendo nada Mira, arriba te van a llover patatas ¡Hala, chicos! Sí, es cierto Tengo muchas papas ahí A ver, voy a romper el siguiente ¡No! 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 ¡Estoy encarcelado! ¡Quise saltar y me quemé! ¡Hala! Ahí se todas tus cosas No manches lo que Cuánto tenías Hasta escaleras Dice que intenté Ah, ya vi el pico Pero no sé cómo agarrarlo Lo tengo ahí a la derecha ¡Eh! Miren por dónde salí Por la lava esa No manches A ver, chicos ¡Vamos por uno más! ¡No puede ser! ¡Pero qué mala suerte! ¡Me mataste! Oye, Karim ¿Pero qué fue eso? Una TNT Salió un creeper Ahí se activó ¿Era un creeper y una TNT? No sé ¿Tú viste? No Chicos, yo no entiendo nada ya ¿Eh? Dale, Karim Aquí te veo Dos y... ¡No! ¡No! ¡Hilbo! ¿Qué? Es la mejor de todos ¡Eh, tiroso! Lo rompe en segundos ¡Eh, pero por qué rompe mi escalera, loco! Yo... No, a mí no me dio un palo a mí Y a mí también me dio esto para pescar ¡Eh, pero por qué yo soy un pescado! ¡Eh, deja de pescar! ¡Deja de pescar! Bueno, voy a reventar yo otra Ya está ¡Karim! ¡Muérate, muérate! ¡Karim! ¡La poción de la salud la tengo! ¡No! ¡Me puedes probar! ¡Toma! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Quiero por eso! ¡Ah, toma eso! ¡Suelta eso, Karim! ¡Suelta eso! ¡Ya! ¡Ay, ya morí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdió! ¡Estaba súper espantado! ¡Ni sabía qué decir! ¿Sabes qué, Karim? A partir de aquí ya va a ser carrera Y hay que reventar todos los Lucky Blocks ¡Ok, pero espérame! El primero arriba gana Déjame subir hasta allá Ok, ok, ok Y tenemos que estar en el mismo Así es que te faltan dos Revienta las dos para estar iguales Ok ¡Uno! ¡Me dio un Lucky Block! ¡Ala! ¡What! ¿Tienes otra Lucky Block? Yo que tú no lo reventaba, ¿eh? Se me hace que va a ser troll ¡No! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, loco! ¡Te lo dije! ¡Amigo! ¡Te lo dije! ¡Te está rodeado! ¿Dónde estás, Karim? ¡Karim! ¡No puedo solo aquí! ¡Karim! ¡Hola, Karim! ¿Dónde estás? ¡Susy! ¡Chico, ¿dónde está Karim? ¡Tengo miedo! ¡Me voy! ¡Me piro de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sabía que iba a ser algo malo! ¡No! ¡Fue muerto! ¡Todo se hizo de noche! ¡Karim! ¡Mandé! ¡Mandan atacando! ¡Mandan atacando! ¡Y lo pusiste en mi lado! Lucky, no creo que dure tanto ¡Dale, dale, dale! Te toca solo ese y ya vamos a ir iguales, ¿eh? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡No era nada! ¡No, no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Te acaba de tocar otro! ¡O ese tal vez sí es de la suerte, eh! ¡Ese tal vez sí! ¡Ay! ¿Te arriesgas o no? ¿Te arriesgas o no? ¡No! ¡Atro Lucky Block! ¡Ah! ¡Son infinitos! ¡Son infinitos! ¡A ver, pon otro! ¡Rómpelo! ¡Ya vamos a terminar! ¡Sí! ¡El primero que llega arriba gana! ¡Pero hay que estar reventándolos todos! ¡Ok! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ay, otro Lucky Block! ¡Chicos! ¡Tres Lucky Block! ¡Buena suerte! ¡Cuatro Lucky Block! ¡Cinco Lucky Block! ¡Seis Lucky Block! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Siete! ¡Chicos, no sé qué está pasando! ¡Cuatro Lucky Block! ¡Kani me acaba de sacar un caballo! ¡Vuera Lucky Block! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¡Ok, ok! ¡Para, Kani! ¡Para, que para, para, para! ¿Por qué? ¡Hay que voltear atrás! ¿Qué está pasando? ¡Mira todo lo que ha salido! ¡Dos caballos, pero no traen jinete, ¿verdad? ¡No! ¡Y mira! ¡No! ¡Dinamita! ¡Yo también tengo dinamita! ¡Y esta poción de suerte! ¿La quieres? ¡Seguro! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta poción es de suerte! ¡Mira! ¡Oh, sí! ¡Se te dio suerte! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Te voy a dar más suerte! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero más suerte! ¡Ya no quiero! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Eh! ¡Un pastelito! ¡Ya no quiero! ¡Ok! ¿Qué? A ver, a ver, ¿tú qué me regalas? A ver, regálame algo, regala. ¡Órale, rápido! ¡Regálame algo! Tengo 10 Lucky Blocks. ¿Lo quieres? A ver. ¿No se está aspirando? ¡No, hombre, no! 10 Lucky Blocks desperdiciados. Bueno, ya está. Vamos a terminar esto. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, Karim? ¿Cuál es eso? ¡Un TNT! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Karim! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡He perdido! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Ay, pero a mí también me mataron! Así es que también estoy subiendo al mismo tiempo que tú. Chicos, el que llegue primero arriba gana. ¡Rápido! Me sirvió porque perdí muchas, muchas cosas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde vas, Karim? ¿No puedo saltar? ¿Cómo no vas a poder saltar? Aquí hay una parte que no me deja saltar. ¡Córrele, córrele, córrele! Chicos, allá va Karim. ¡Me va ganando! No, no, no. No, amigo, ya está. Me voy de su lado, ya está. ¡Listo, Lucky! ¡He llegado! A ver, rompe uno para quedar iguales. Otra vez. ¡Una, dos, tres! ¡No, manches! Mala suerte, amigo. Pero sigo vivo. Mala suerte. Yo también sigo vivo. Vamos a romper uno más. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¡No, Karim! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte, Karim! ¡Mala suerte! ¡No, no, no! ¡Me va a ganar! ¡No! ¡Me faltó uno! ¡Llegué segundo! Pensé que ibas a perder. Ven, ven acá, ven, ven, ven. ¿Dónde, dónde? Bye. Estoy atrapado. ¡Karim, ¿qué pasó? ¡Karim, ¿qué me está pasando? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Karim, ¿qué me está pasando? ¡Karim, ¿por qué me estoy yendo para abajo? ¡Karim, ayúdame! ¡Karim, ¿dónde estás? ¡Karim, ¿dónde vas? ¡Karim, me estás cavando! ¡Karim, Karim! ¡Karim! ¡No te hiciste una trampa! ¡No, no, no! ¡Karim, me estás tragando! ¡Qué tonto caíse en la trampa, tú estás bien solo! ¡Veo lava abajo! ¡Loco! ¡Veo lava abajo! ¡No! ¡Pare, creo que ya no estoy cayendo! ¡No! ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, sube, sube, sube! ¡No, no, 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 no! ¡También vas a perder, Karim! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No! ¡Cayó por un lado! Pues, Luki, te he ganado. He llegado primero en la cima y tú te caíste a la lava primero, así que lero, lero. ¡No, chicos! He perdido el primer desafío del Luki Vlogs del canal de Karim. Pero en el próximo te ganaré, Karim. ¡Ya lo verás! ¡Siguramente! ¡Eh, para, para, para! ¡Cállale a la lava, cállale a la lava! Pues, bueno, chicos, así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si quieren más miércoles de Minecraft en el canal o dos videos a la semana, ¡ya! ¡Ya déjame en paz, Karim! ¡Ja, ja! No olvides suscribirse, activar la campanita y darle like. ¡Bye, bye! ¡Así es! ¡Nos vemos, chicos, en un próximo desafío de Minecraft! ¡Voy a llegar a los 10 millones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy!